Lucas 13, el versículo 6, Lucas 13, el versículo 6, me puse vestón para que me inviten de nuevo a predicar a la reunión de las 11, me dijeron que no me dejaron ponerme zapatillas hoy día, pero bueno, Lucas 13, 6, dice así la palabra del Señor. Luego Jesús les contó la siguiente historia o la siguiente parábola, un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba, ¿qué cosa? Diga conmigo, decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero, llevo tres años esperando y no ha producido ningún solo higo. La instrucción fue, córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más, diga conmigo un año más. Y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien, si no, entonces puedes cortarla. Que el Señor bendiga su palabra. Permítame orar, Señor, te pido que tu palabra corra y sea glorificada y tú puedas, Señor, hablarnos a nuestro corazón, los que estamos aquí de forma presencial y también los que están viendo esta transmisión o escuchando la radiocorporación. Te pedimos tu gracia y tu favor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Jesús siempre hablaba con historias, con parábolas para hacerle la Biblia entendible a la gente. Y yo hace mucho tiempo pude entender que el éxito de un mensaje no es cuánto usted pueda quedar asombrado, sino cuánto usted pueda entender la palabra. Y mi oración es que esta mañana usted pueda entender la palabra del Señor. Y Jesús hablaba con historias, hablaba con parábolas y Jesús normalmente ocupaba mucho el ejemplo de la higuera. Y vamos a verlo en este mensaje que la higuera aparece desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis aparece, que Dios nos compara con la higuera. Ahora, hay muchas interpretaciones para ponerle quién representa a quién en esta historia. Hay muchos que dicen que lo que representa el dueño del jardín es la ley y lo que representa el jardinero es la gracia. Hay muchas personas también que interpretan que el dueño del jardín es Dios y el jardinero es Jesús. Quiero apoyarme un poquito más en esta interpretación, creer que Dios es dueño del jardín y Él tiene todo bajo control. ¿Cuántos tienen jardín en su casa? Aunque sea un invernadero, aunque sea un... ¿Cómo es cuando hacen, ponen... ¿Ah? Una huerta, ¿no es cierto? Aunque sea... ¿Sí? ¿Todos? Ok, muy bien. Si usted es dueño del jardín, usted decide qué pasa en su jardín. ¿Sí o no? Si usted planta, no sé, menta, no viene su vecino y le saca la menta, ¿no? Y siempre que usted planta algo, lo planta con la intención de que eso dé fruto. Lo primero que quiero decirte es que Dios nunca va a plantar algo en tu corazón que no quiera que dé fruto. Y este año es un año para dar fruto. Este año es un año para fructificar. ¿Cuántos dicen? Amén. Y me encanta porque dice, había un hombre que tenía un jardín que plantó una higuera. ¿Quién? ¿Quién te planta? El Señor te planta. Le tengo una noticia. Usted no se plantó en esta iglesia. Dios te plantó en esta iglesia. Le tengo una noticia. No te trajo tu auto aquí, te trajo el propósito de Dios hoy día aquí. Tú no te plantaste aquí. Estoy seguro que si hubiese sido por tu decisión, por tu preferencia, no estarías en esta iglesia. Pero Dios le plació plantarte aquí. Dios le plació plantarte en esta congregación. Dios le plantó plantarte en esta casa, en esta familia espiritual. Y te tengo una noticia. Si Dios te plantó es porque le está esperando de ti y de mí que demos fruto. Dios no planta nada que no dé fruto. Todo lo que Dios planta da fruto. ¿Cuántos dicen? Amén. Y Él tiene el control de mi jardín. Quiero que puedas ver tu jardín como tu familia. Dios tiene el control de tu familia. Job 23, 14, la nueva traducción viviente dice, Por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado y Él controla mi destino. Diga conmigo, le pertenezco al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él controla nuestro destino. Él sabe qué camino vamos a tomar. David decía esto, antes que saliera la palabra de mi boca, tú la conoces. La Biblia declara que en Efesios, que tu vida y mi vida ha sido preparada por Dios. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para que andemos en las obras que Él ya preparó desde antemano. Pero la Biblia dice que en su libro están escritas todas las cosas. Te tengo una noticia, tu destino ya está escrito por el dedo de Dios. Entonces, Él controla tu destino. Y este hombre plantó esta higuera con el deseo de comerse los higos. ¿Sí o no? ¿Cuántos han comido higos de la higuera que está ahí? Hay temporadas que los higos se caen solos, ¿sí o no? Hay temporadas que el fran tiene que subirse y se amarrele un poquito para que caigan. Pero esa higuera que está ahí es profética. Porque, no sé si usted ha dado cuenta, pero da fruto todo el año. Cuando esta persona, Dios, plantó esta higuera con el único propósito de venir y de comer del fruto de la higuera. Pero lo que pasó es que plantó una higuera, pero por alguna razón la higuera era estéril. Por alguna razón pasaron los años. Pasó el primer año y no dio fruto. Pasó el segundo año y no dio fruto. Pasó el tercer año y no dio fruto. Si usted tiene una planta en su jardín que no florece, que no crece, al mes, al segundo mes, para afuera. La reemplazamos. Pero este hombre tuvo paciencia porque la esperó un año, la esperó dos años, la esperó tres años. Pero en tres años no dio fruto. Fueron tres años de tener la higuera en su jardín, ocupándole un espacio. Y llegó el momento que le dijo al jardinero, ¿sabes qué? Me agotó la paciencia. Me cansó esta higuera. Córtala. No le estaba diciendo, pódala para que siga creciendo. No, no, no. Le estaba diciendo, arráncala de raíz. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces, el hombre tuvo que luchar con la decepción por tres años. Y le he venido a hablar a personas que han tenido decepciones en la vida. ¿Cuántos creen que el evangelio no es solamente color de rosa? El evangelio no solamente son siempre estar bien y siempre estar victorioso. Hay momentos en la vida que vamos a estar decepcionados. Hay momentos en la Biblia que vamos a vivir momentos de prueba y momentos de frustración. Pero este hombre siguió creyendo que en algún momento lo que él había plantado iba a comenzar a dar frutos. La decepción siempre nos lleva a rendirnos. La decepción siempre nos llega a tirar la toalla. La falta de resultados siempre nos va a decepcionar. Pero si seguimos confiando en el Señor, que el que comenzó en ti y en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y te tengo una noticia. Cuando conoces al Señor, cuando comienzas a plantarte, van a haber personas que te van a querer cortar. Van a haber personas que van a querer arrancarte de ese lugar. Van a haber personas que van a querer, que no le va a gustar que no tengas resultado. Y van a decir, sáquenlo, arránquenlo. ¿Ha escuchado esa expresión? Este está puro gastando aire. Eso es lo que le dijo. Oye, está puro ocupando espacio en mis jardines. Hay una versión que dice, está inutilizando la tierra. Está haciendo un estorbo. ¿Cuánto alguna vez se han sentido de esa forma? Como una decepción, como un estorbo, con alguien que se les ha dado la oportunidad, se les dio la oportunidad por tres años. Pero en algún, por alguna razón, no estaba dando resultado. De hecho, en Juan 15.1, Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, ¿qué será? Cortada. Pero toda rama que da fruto será podada para que dé más fruto. Es depende del fruto el corte que te dan. Si el corte es para arrancarte o el corte es para podarte para llevar más fruto. Y Dios te trajo hoy día a la iglesia para que escucharas esto. Este año es un año de dar fruto. Mire, en febrero de este año se cumplen tres años de la pandemia. ¿Sí? 2020, 21, 22. En febrero del 2023 se cumplen tres años de la pandemia. Estamos a punto de terminar un ciclo de tres años, quizás para muchos de ustedes, infructífero. Quizás para muchos de ustedes, sí, los resultados que has estado esperando. Pero te tengo una noticia. Jesús está en nuestra vida para darnos una segunda oportunidad. ¿Sabe lo que le dijo el dueño al jardinero? Córtala. Pero ¿sabe lo que le dijo el jardinero al dueño? Señor, dale una nueva oportunidad. Y yo quiero profetizar en esta mañana. 2023 es un año de nuevas oportunidades. 2023 es un año donde comenzarás a dar fruto y fruto abundante. ¿Cuánto dicen? Amén. Lucas 13, 8 dice, el jardinero respondió, Señor, dale otra oportunidad. Déjala, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. ¿De quién es la iniciativa de darte un cuidado especial? De Dios. Amén. Él es intencional para ayudarte en llevar fruto. Amén. Él no solamente quiere plantarte, él quiere podarte, él quiere cubrirte, él quiere ponerte fertilizante y él quiere ayudarte a que cumpla su voluntad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Miren lo que dice el mismo versículo, el mismo versículo, pero la reina Valera dice, él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año. Diga conmigo, este año. Y este es el título de mi mensaje. Este es el año. Amén. Diga conmigo, este es el año. No, no lo está creyendo. Dígalo fuerte, este es el año. Dígalo fuerte, este es el año. Este es el año de fructificar, este es el año donde las puertas se van a abrir, este es el año donde vas a restaurar tu vida, este es el año donde vas a dar fruto en las áreas que no estabas dando fruto. Vengo a profetizarle a alguien en esta mañana y decirte, este es el año. Han sido tres años donde no has visto ni una, pero este año, es el año. Es más, diga conmigo, este es mi año. Este es mi año. Que alguien le dé un aplauso fuerte al Señor. Es un año de oportunidades. Es un año de favor. Donde Dios está siendo intencional con nosotros. Para darnos un cuidado especial. ¿Sabe lo que le está diciendo el jardinero? Le voy a cambiar la rutina a la higuera. Le voy a cambiar la agenda a la higuera. No podemos pretender hacer las mismas cosas que por tres años no te dieron resultado. Para que algo te dé resultado tienes que cambiar la estrategia. Para que algo te dé resultado tienes que hacer algo nuevo. Dios te está hablando en esta mañana que este es el año, pero tienes que hacer algo diferente. Quiero decir algo que quizás no te va a gustar. El problema de la higuera no estaba en el jardín. Estaba en la higuera. El problema no está en tu matrimonio. El problema no está en tus hijos. El problema no está en tu esposo. El problema no está en tu esposa. El problema no está en tus compañeros de trabajo. El problema no está en la iglesia. El problema está en nosotros. Cuando reconozco que el problema está en mí y que yo tengo que cambiar, las demás cosas comienzan a cambiar. Pero lo más fácil es apuntar a alguien y decirle, por culpa de él, por culpa de ella, es que ella esto, es que él esto, es que él. Escúchame, tú no tienes el control de tu matrimonio. Dios tiene el control de tu matrimonio. Tú no tienes el control de tus hijos. Dios tiene el control de tus hijos. Tú no tienes el control de tus finanzas. Es Dios el que tiene el control de tus finanzas. Mi hermano, mi hermana, he venido a decirle a alguien de parte del Señor, el problema no está en lo que estamos apuntando. El problema está en nosotros. Y como el problema no está en el jardín, la solución sí está en el jardinero. No podemos pretender tratar de arreglar algo que nosotros, en nuestras fuerzas, no podemos hacer. Yo hablaba el jueves y le decía a la iglesia, hay muchas veces que le abrimos el corazón y le contamos problemas a personas que no pueden solucionarnos los problemas. Pero la Biblia dice, no te preocupes por nada, en cambio, ora por todo y dile a Dios lo que te pasa. Mi hermano, tenemos que ir y contarle nuestros problemas al único que puede resolver nuestros problemas. Tu compadre nunca te va a poder resolver el problema, la comadre nunca te va a poder resolver el problema. Pero el Dios que servimos, el jardinero de nuestra vida que intercede por nosotros, aunque nos han querido cortar. Hay un abogado intercesor que está al lado del Padre diciendo, no lo cortes todavía, dale una nueva oportunidad. No lo cortes todavía, pero si ese compadre no cambió nunca, va a cambiar, lleva tres años, no lo corten todavía. He venido a profetizarle a alguien que este año es el año de tu oportunidad. Es el año donde si toman la oportunidad, Dios va a comenzar a hacer un trabajo especial en tu vida. El jardinero no fue a trabajar en el tallo, el jardinero no fue a trabajar en las hojas, el jardinero fue a trabajar en la raíz. Porque el problema estaba en la raíz. Lo primero que hizo, dice que comenzó a cavar alrededor de la higuera. Los entendidos de estos dicen que es una práctica normal para una planta. ¿Sabe para qué? Hacen un círculo alrededor para que la planta comience a tener aire otra vez. Para airar y para que el aire llegue a la raíz. Dios no quiere solucionarte un problema. Dios quiere quitar el problema de raíz y solucionar tu problema y mi problema. No con una pastillita, no con un medicamento, no con un procedimiento, no. Él quiere arrancar tu problema de raíz. Pero para eso vas a tener que dejar que Él cabe profundo en tu corazón. Para eso vamos a tener que exponer cosas que quizás a nadie le hemos expuesto. Para hacer eso vamos a tener que dejar que el jardinero sea incómodo y quizás va a tocar algunas heridas antiguas, pero Él está tocando esa herida para sanar tu corazón. Él está excavando alrededor de tu corazón para realmente puedas caminar con libertad. Y lo segundo que hace dice que la abona con fertilizante. El abono se ocupa de aportar nutrientes y aumentar el crecimiento de la misma planta. Estas sustancias vienen a ayudar, a apoyar y a nutrir y a fertilizar el interior de la planta para que rinda su máximo potencial. Lo que viene a ser el jardinero es a hacer espacio alrededor tuyo para que respires una vez más. Para que los respiros que hagas no sean respiros cortitos desde que te está faltando el aire, sino que puedas respirar profundo para que el aire pueda llegar a la raíz del problema. Muchas veces el jardinero va a tener que remover cosas de nuestra vida. Muchas veces el jardinero va a tener que remover amistades de nuestra vida. Muchas veces va a tener que mover cosas, pero son para que el problema se corte de raíz. Y luego el abona tu vida, el fertiliza tu vida. ¿Y sabe lo que me decía el Señor cuando preparaba este mensaje? Cada vez que vienen a la iglesia no se están dando cuenta que yo estoy aplicando un fertilizante en su corazón. Yo estoy soplando el aliento de vida, yo estoy soplando el Espíritu Santo y no se van igual. Aunque crees que te vas igual, no te vas igual. El Espíritu Santo está nutriendo tu interior, el Espíritu Santo está nutriendo tu corazón. Cada vez que te llenas de la palabra del Señor, te nutres de fe, te nutres de esperanza. Y el potencial que está en ti se maximiza cuando te dejas hacer un trabajo especial por el jardinero. ¿Cuántos dicen conmigo, Señor, este año? Trabaja en mí. Trabaja en mi jardín. Trabaja en mi carácter. Trabaja en mi familia. Lo que este jardinero le estaba proponiendo al dueño no era una solución rápida de un evento. Le estaba proponiendo un proceso. No le estaba diciendo, déjame hacer algo. No, le estaba diciendo, dame 12 meses más. Si ya esperaste tres años sin fruto, vamos a comenzar a tener un nuevo proceso. Pero no va a ser de la noche a la mañana. Dame 12 meses más. Le estaba proponiendo, escúcheme bien, un nuevo comienzo. Le estaba proponiendo un empezar de nuevo de una forma diferente. Y para muchos de nosotros, este año simboliza un año de nuevos comienzos. Simboliza un año de nuevas oportunidades. Escúcheme bien, los tres años para atrás que fueron sin fruto, quizás no lo hicimos de la manera correcta, pero si dejamos que Él trabaje, que Él escarbe lo que tenga que escarbar, que Él saque lo que tenga que sacar, Él va a abonar nuestra vida y el potencial que está dentro de nosotros. Va a germinar. Va a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Ser intensos y apasionados este año nos hará dar mucho fruto. La higuera en la Biblia representa varias cosas y lo primero que quiero hablar es que la higuera representa sanidad. Segunda de Reyes 26 dice, voy a darte 15 años más de vida a ti y a esta ciudad los voy a librar del poder del rey de Asiria por mí mismo y por mi siervo David. Voy a proteger esta ciudad. Dicho esto, Isaías ordenó que hiciera una masa ¿de qué cosa? De higos y cuando le hicieron se la pusieron sobre la llaga y exequías. Sano. Cuando Dios está diciendo que quiere que la higuera vuelva a dar fruto, lo que Él está diciendo yo quiero sanar la herida. Todos conocemos la historia del rey Ezequías que había hecho lo bueno delante de Dios pero en un momento se apartó del Señor y vino el profeta y le dijo ordena tu casa porque te vas a morir. Dice que Él se dio vuelta a la pared. comenzó a aclamar y le dijo tú conoces sabes que he hecho las cosas que te agradan. Y antes que el profeta se diera vuelta y saliera Dios le habla al profeta y le dice date la media vuelta cambié de opinión. Es la única parte en la Biblia donde vemos que Dios cambia de opinión. había dado un diagnóstico de muerte pero Él cambia de opinión y le añade 15 años más. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo sanó? Hizo una masa de higos que viene de la higuera lo puso en la herida y lo que no podía sanar sanó. Lo que por tres años no ha podido sanar este año Dios te va a sanar. Las heridas del pasado que nunca has podido dejar atrás este año Dios está diciendo yo voy a hacer que la higuera dé fruto una vez más y vas a ponerte el higo en esa herida y esa herida va a sanar de una vez por todas. Va a sanar. Siento que esta mañana es una mañana profética para declarar las cosas que no son como si fuesen y lo que representa en la Biblia que la higuera vuelva a dar fruto es que Dios va a sanar tu corazón. Dios va a sanar tu vida Dios va a sanar las heridas Dios va a sanar las traiciones Dios va a sanar lo que nadie pudo sanar Dios lo va a hacer Dios lo va a sanar ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Lo segundo que representa la higuera en la Biblia es cobertura Génesis 3.7 dice en el instante se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta que estaban desnudos se está hablando de Adán y Eva en el Génesis entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas que la higuera vuelva a dar fruto en nuestra vida ¿sabes lo que significa? que vamos a volver a estar bajo cobertura las cosas que antes estaban desnudas en nuestra vida el Espíritu Santo las va a cubrir dice que ellos se taparon con hojas de higuera cosieron las higueras y se taparon y les sirvió para cubrirse mi hermano mi hermana te tengo una noticia el estar bajo cobertura no es que alguien ejerza dominio sobre ti el estar bajo cobertura significa que alguien está protegiendo tu vida por eso Dios te ha plantado en una iglesia por eso Dios te ha conectado con un hombre de Dios porque tu vida está bajo cobertura porque cuando estamos lejos de la cobertura cuando hacemos cosas nos salieron de los márgenes de lo que es correcto estamos expuestos estamos bajo de la cobertura pero cuando nos ponemos bajo la cobertura cuando nos ponemos bajo el paraguas mi hermano la iglesia de Dios es como un gran paraguas donde venimos a cubrirnos de lo que pueda venir en nuestra vida el que la higuera comienza a dar fruto no solamente significa que Dios va a sanar tu corazón significa que te vas a volver a reconectar y vas a volver a estar bajo cobertura las coberturas no son para dominar las coberturas son para proteger son para cubrir por eso cada vez que alguien se va de vacaciones le decimos mi hermano venga aquí al frente una simple oración va a cubrir tu vida va a guardar tu vida hay muchas veces que quizás cometemos errores simplemente por no consultar por no preguntar hay muchas personas que vienen a decir pastor mire pasó esto pasó esto y a que le preguntaste porque no pediste consejo muchas veces le echamos la culpa al diablo de cosas de malas decisiones que nosotros hemos cometido por no estar bajo cobertura pero con el momento que ellos pecaron se le abrieron sus ojos cosieron hojas de higos y se cubrieron la higuera en nuestra vida representa cobertura y número y último la higuera en nuestra vida es una señal Marcos 13 28 29 dice así la palabra del Señor ahora aprendan una lección de la higuera cuando las ramas echen brote y comiencen a salir las hojas ustedes saben que el verano se acerca de la misma manera cuando vean que sucedan todas estas cosas sabrán que su regreso está muy cerca y quiero decir esto lo que para el mundo es una noticia para nosotros tiene que ser una señal tiene que ser una señal yo le tengo una noticia el rey va a regresar nosotros adoramos al que fue al que es y al que ha de venir por su iglesia escúcheme nosotros no 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 enseñamos no te prepares porque Cristo viene no 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 nosotros enseñamos prepárate es el mejor haz lo que tienes que hacer pero vive tu vida creyendo que el viene mañana vive tu vida anhelando que el regrese por su iglesia sabe porque todas las bendiciones que tenemos en esta tierra no se compara la buena vida que tienes en esta tierra no se compara con el gozo de ver al rey de gloria en majestad de adorarlo por la eternidad mi hermano tenemos que entender que no solamente adoramos a Dios para tener una buena vida adoramos a Dios porque el es bueno y su misericordia es para siempre y en algún momento nadie sabe el día ni la hora pero lo que para el mundo es una noticia para la iglesia es una señal de que el viene pronto el viene pronto por su iglesia y el viene a buscar una iglesia preparada el viene a buscar a una iglesia a una novia sin mancha y sin arruga por eso algunos se ponen botox porque tiene que ser sin arruga mi hermano la higuera floreciendo una vez más y dando fruto es una señal de sanidad es una señal de cobertura y también es una señal de que el amado viene pronto por su iglesia a buscar a su iglesia ¿cuántos dicen amén? den un aplauso fuerte a Cristo Jesús en otro momento la Biblia dice que Jesús se baja de la barca y dice que vio de lejos una higuera frondosa dice que vio de lejos una higuera frondosa y se le antojó ir y sacar un fruto se le antojó ir y comer un fruto de esa higuera frondosa dice que cuando se acercó eran puras hojas y no había fruto ¿sabe lo que Jesús hizo? maldijo la higuera nunca más nadie comerá de ti y los discípulos se asombraron porque al instante la higuera se secó quiero hacer una pregunta estamos hablando del mismo árbol de la misma especie de árbol porque en un momento Jesús al ver que no había fruto la maldijo y en otro momento al ver que no había fruto le dio una nueva oportunidad ¿por qué? no era un manzano y una higuera eran las dos higueras una frondosa muchas hojas en otras palabras que aparentaba tener mucho fruto pero cuando se le acercaban ni un fruto pero esta otra que yo creo que ni siquiera tenía una hoja que tampoco tenía fruto pero Jesús decide darle una nueva oportunidad ¿por qué? señores explícanos lo traigo en nuestra vida ¿por qué tú ves gente que Dios es tan severa con ellos y por qué tú ves gente que Dios siempre le ha dado una nueva oportunidad ¿por qué? debería llamarse este mensaje ¿por qué? la verdad no sé ahí se lo voy a dejar no mentira creo tener tener una interpretación muy personal yo creo que Jesús le molestó que una higuera aparentaba tener fruto y no tenía fruto es como alguien que habla mucho pero hace poco es como alguien que tiene muchas tarjetas pero al momento de hacer un trabajo no sabe hacer el trabajo es como que antes alguien que aparenta mucho en sus redes sociales y cuando te acercas uy tuvo muy bueno el filtro que puso a Dios le molesta la apariencia pero esta otra yo me imagino que estaba toda doblada después de tres años sin dar fruto quizá una hojita que no daba fruto igual que la otra pero era sincera con lo que le estaba pasando no aparentó que estaba todo bien no aparentó no tranquilo cuando Dios la vio le queda una hoja vamos a darle una nueva oportunidad porque cuando soy sincero delante de Dios cuando expongo mis debilidades no solamente mis fortalezas cuando soy vulnerable delante del único que me puede ayudar Dios siempre estará dispuesto a darte una nueva oportunidad pero cuando aparentamos que todo está bien yo no sé si he contado esto alguna vez pero un día me acuerdo que me contaron que un amigo mío tenía muchos problemas económicos y tenía varios problemas entonces yo me dije oye juntémonos por favor y yo aparté una ofrenda para poder bendecirlo no solamente dar una palabra sino que yo sabía que estaba pasando un problema económico entonces dije bueno vamos a bendecir pero el hombre se sentó y me empezó a contar pura grandeza yo sabía lo que le estaba pasando yo sabía que le estaba mal pero el por aparentar que estaba todo bien me empezó a contar pura grandeza y esto y acá y esto yo tomé la ofrenda me la cambié de bolsillo dije no pues si está todo bien este hombre no necesita nada para que Dios te ayude primero tienes que reconocer que necesitas ayuda el problema es que no nos queremos exponer delante de la gente el problema es que nadie que no se den cuenta en la iglesia que estamos pasando una crisis no se den cuenta que estamos haciendo que no se den ey es en la iglesia donde te pueden ayudar por eso Jesús vio frondosa uh voy a ir a ahogar se acercó ni un fruto la maldijo pero en cambio vemos a un Jesús que se pone como abogado frente al Padre bueno y cuando la ley dice si no dio fruto en tres años lo que dice la ley es cortarlo pero nuestro amado Jesús dice démosle una nueva oportunidad déjame ayudarla déjame abonarla déjame curarle las heridas déjame limpiarle el corazón déjame sanarle déjame restituirle el matrimonio déjame restituirle su empresa déjame ayudarlo y démosle 12 años más porque este es el año donde vas a comenzar a fructificar en las áreas que no fructificaste quizás algunos están sentados diciendo pastor pero yo he estado súper fructífero pero quizás hay áreas de tu vida que todavía no dan fruto y Dios no solamente te quiere bendecir en un área de tu vida Dios quiere bendecir tu vida completa el mundo dice buena suerte en el dinero mala suerte en el amor si o no el mundo dice una por otra pero Jesús dijo yo he venido a darles vida y vida en abundancia todo lo que vas a tocar va a ser abundante todo lo que vas a llegar va a dar fruto y fruto en abundancia cuánto dicen amén que eso va el equipo por favor con esto voy a terminar la ley dice todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado lo que normalmente en tres años no dio fruto es imposible que en un cuarto año dé fruto lo que en tres años nunca fructificó es una locura pensar que en un cuarto año va a fructificar la diferencia la diferencia es que este año Dios quiere ser intencional con nosotros y quiere trabajar de una forma especial quiere que cambiemos juntos la estrategia quiere que cambiemos juntos la agenda quiere que cambiemos juntos las cosas que no te dieron resultado Dios nos está diciendo en esta mañana te voy a dar una nueva oportunidad lo que Dios te está diciendo quizás es la cosa que nunca diste fruto en tu vida este año te voy a dar una nueva oportunidad estamos a punto de cumplir tres años de la pandemia y está a punto de comenzar un nuevo año Dios nos está diciendo les voy a dar doce meses de fruto doce meses donde si me dejas trabajar profundo en tu corazón yo voy a ser lo que en tres años no pudiste hacer yo quiero que que busque a alguien y dígale este es tu año ahora busque a otra persona póngale cara de profeta y dígale este es tu año lo que en tres años no dio fruto en tu vida y en mi vida yo vengo a profetizar de parte del Señor este año será el año donde vas a dar fruto este año será un año diferente este año no es cualquier año este es tu año vamos declaralo este es tu año este es mi año dilo fuerte este es el año donde Dios va a ser fructificar mi vida fructificar mi trabajo fructificar mi familia fructificar mi matrimonio estoy predicando a la gente que lo cree y que está diciendo aunque los tres años fueron infructíferos este es el año donde voy a ver los frutos que nunca antes vi este es el año donde voy a ver hecho realidad la palabra del Señor este es el año donde voy a ver las puertas abiertas como nunca antes oh yo siento la presencia de Dios en esta mañana este es el año de fruto este es el año donde vas a fructificar este es el año no te van a cortar aunque gente quiso cortarte Dios se puso en medio Jesús se puso en medio y dijo a este no lo cortan a esta no la cortan yo voy a hacer un trabajo especial Dios me dijo esto lo que la gente no da ningún peso por ellos lo que nadie les daba una oportunidad este año yo les voy a dar una oportunidad este año va a ser la oportunidad este año será el año y no has no has entendido porque han pasado tantas cosas sin dar fruto incluso a cosas que Dios te mandó hacer sin dar fruto pero Dios te está diciendo esta mañana si me dejas trabajar profundo en ti si me dejas exponer las cosas que están mal en tu vida si me dejas sanar la herida si te pones una vez más bajo la cobertura este será el año donde lo que el diablo quiso frenar tu casa tu ministerio tu familia este es el año donde Dios va a ser fructificado en abundancia lo que por años las oraciones que por años no han sido contestadas este será el año Dios conoce los deseos de tu corazón Dios sabe los motivos de tu corazón Dios sabe lo que mueve tu corazón Dios te está diciendo este este es el año este es el año iglesia lo tienes que creer este es el año estamos a punto de entrar a una tierra prometida estamos a punto de entrar de cambiar el patrón de nuestra iglesia físicamente cosas nuevas tienen que ocurrir en ese lugar patrones nuevas tienen que ocurrir en ese lugar lo que por años nos ha arrastrado en ese lugar escúcheme bien las cadenas de impiedad que por años hemos arrastrado escúcheme bien tienen que quedar en este lugar y no pueden ir al otro lugar porque este es el año donde Dios no va a apagar un incendio Dios va a arreglar el problema de raíz Dios va a sacar esa amargura de raíz Dios va a sacar ese problema de raíz Dios va a sacar esa enfermedad de raíz Dios va a sacar esa amargura de raíz Dios va a sacar esa falta de perdón de raíz Dios va a sacar tu vida de raíz levanta sus manos al cielo siento la presencia del Señor la gracia de Dios fluyendo en esta mañana oh Jesús gracias gracias porque no nos cortaste cuando pudiste cortar gracias porque no nos paraste cuando pudiste parar gracias porque a pesar de nuestros errores nuestros fracasos no nos sacaste del camino no te olvidaste de nosotros gracias gracias Señor porque extendiste tu mano de amor y misericordia aún en los momentos más oscuros de nuestra vida aún en los quebrantos más oscuros de nuestra vida extendiste Señor tu mano y quitaste de raíz el dolor que no me dejaba avanzar el dolor que no me dejaba levantar oh Señor y este año será el año donde voy a ver resultados frutos en áreas específicas de nuestra vida precioso Espíritu Santo gracias 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 porque no me dejaste gracias porque no me cortaste gracias porque no apagaste el pavilo que humeaba no quebraste la caña cascada sino que me diste una nueva oportunidad le diste una nueva oportunidad mi familia le diste una nueva oportunidad lo que estaba destruyendo me diste una nueva oportunidad gracias gracias Señor porque si hemos sobrevivido tres años sin fruto veremos doce meses de tanto fruto tendrás tanto fruto que vas a tener que crear un sistema para guardar el fruto que Dios te va a dar estoy profetizando alguien en esta mañana viene una temporada de tanta abundancia de tanto fruto no estoy hablando solamente económico estoy hablando de paz en el corazón paz en tu casa paz en la mente estoy hablando de salud estoy hablando de estar sano físicamente está escucha la voz de tu padre que te dice no te van a cortar voy a trabajar y vas a comenzar a dar fruto vas a comenzar a dar fruto se acabaron los años de esterilidad se acabaron los años de no dar fruto se acabaron los años de caminar y no avanzar vas a avanzar 2023 será un año para avanzar 2023 será un año para conquistar 2023 será un año para dejar atrás el pasado y extenderte a lo que Dios está poniendo contigo delante de ti vamos levanta tus manos al cielo y vamos a adorar vamos a adorar a Jesús momento me abandonaste el Señor está aquí el Señor está aquí ven Santo Espíritu aviva estos nuestros el Señor está aquí el Señor está aquí y por un momento levanta tus manos al cielo y deja que Él ponga el fertilizante en tu corazón levanta tus manos al cielo y deja que Él toque tu vida y deja que Él y deja que Él y deja que Él ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las cosas que el Señor me habló muy fuerte es Vuelvan a orar por sanidad en la iglesia Si hay personas que necesitan sanidad Pueden pasar aquí al frente por favor Y vamos a hacer una oración de sanidad Si tienes algún problema de salud en tu cuerpo Si hay algún quebrante emocional también pasa Si hay personas que son estériles, que no pueden tener hijos Pásen por favor Creo que esta palabra va a soltar una autoridad Para que tengas fruto El deseo del Señor es sanarte El deseo del Señor es Quitar La enfermedad de raíz Y esa va a ser nuestra oración Que el Espíritu Santo venga a Podar nuestro corazón Pueda venir a circuncidar nuestro corazón Pueda arrancar de raíz la enfermedad Años enfermos Con enfermedades crónicas Dios esta mañana te va a sacar de raíz Dolores crónicos se van a ir en el nombre de Jesús Dolores en los huesos se van a desaparecer Ahora en el nombre poderoso de Jesús Por las llagas de Cristo Jesús Fuimos nosotros curados Fuimos nosotros sanados Señor y yo vengo en el nombre Sobre todo nombre A declarar salud sobre los cuerpos A declarar salud Toma autoridad Que tú nos has dado en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Y reprendo todo espíritu de enfermedad Lo he hecho fuera de los cuerpos En el nombre poderoso de Jesús Y eres libre De la enfermedad que te ataba Eres libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús Oramos Señor Para que podamos recibir La sangre de Jesús La sangre de Jesús sigue presente El poder de la sangre de Jesús Sigue viva El poder de la sangre que fue vertida en el madero de la cruz Oh sigue vigente para tu vida Para mi vida Recibe sanidad Recibe sanidad Oh así como la mujer Que extendió su mano y tocó el manto Y virtud salió de él Siento que hay muchas personas Que vinieron con tanta fe en esta mañana Que virtud está saliendo Y está entrando a tu cuerpo Y está sanándote Y está operándote Y está quitando las cosas que tienen que quitar Y Dios va a comenzar a cambiar los diagnósticos Y Dios va a comenzar a hacer una operación En el espíritu En el nombre poderoso de Jesús Milagros creativos Milagros que cosas que ojo no vio Ni oído o yo Ni ha subido al corazón del hombre Son las que Dios tiene preparados Para los que le aman Para los que le creen Y yo declaro en el nombre de Jesús Sanidad Sanidad sobre tu vida Sanidad En el nombre poderoso de Cristo Jesús Vamos recibelo por la fe Recibelo por la fe Y comienza a accionar Y comienza a declarar Soy sana Soy sano Por las llagas de Cristo Jesús Por las llagas Por la sangre de Jesús Que fue vertida en el madero de la cruz Oh soy sano Soy sana En el nombre poderoso de Jesús Oh Creo que eres asombroso Asombroso Dios Eres asombroso Dios Con lo que te he visto hacer Como no voy a creer 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 Eres asombroso Dios Eres asombroso Dios Con lo que te he visto hacer Como no voy a creer Eres asombroso Dios Y tú sanas por amor Tus milagros puedo ver Como no voy a creer Como no voy a creer En el nombre de Jesús Lo creemos Él está quitando de raíz De raíz De raíz De raíz De raíz Oh Créelo 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 Él está haciendo milagros Esta mañana Él se está paseando Oh Glorifica al Señor Glorifica Glorifica Salve 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 Tú eres Dios de milagros Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso Rey Ni la muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es Toda la gloria Tuyo es Todo el honor Levante su mano al cielo Señor yo bendigo a la iglesia En esta mañana Y declaramos en el nombre De Jesús Tu palabra Que lo que en tres años No dio fruto Este es el año Donde vas a dar fruto Este es el año Donde vas a fructificar Este es el año Donde vas a crecer Este es el año Donde vas a plantar Este es el año Donde te vas a consolidar Este es el año Donde te vas a casar Este es el año Donde vas a tener Y abrazar un hijo Este es el año Donde vas a ver La promesa Hecha en la realidad Este es el año Y yo lo profetizo En el nombre poderoso De Jesús Iglesia Cristo Tu única esperanza Este es el año Donde veremos Más milagros Que nunca En la historia De nuestra iglesia Este es el año Donde veremos Más conversiones Que nunca En la historia De esta iglesia Este es el año Donde viviremos Un adornamiento Sobrenatural Como nunca antes En la historia De esta iglesia Porque mayor Es el que está Con nosotros Que el que está En el mundo Den un aplauso fuerte De esta iglesia 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 De esta iglesia